Hey compadre, ando por el supermercado y vi una botella de licor que me recordo exactamente a usted, mire, y como yo lo quiero mucho, yo le hice el presente y compre una botellita de esa y se la deje en la puerta de la casa, bendiciones. Animal rastrero, escoria de la vida, a veces...